Hola grupo, les saluda Betty desde aquí, desde su México lindo y querido. El día de hoy les voy a mostrar cómo fertilizo yo una orquídea en terapia de agua. Como ya les había mostrado anteriormente en otro video, aquí ya tengo mi infusión de cáscara de plátano, cáscara de huevo y un poco de orégano. Ya también ya les había explicado para qué nos sirve cada cosa. Entonces es un muy buen fertilizante, yo ya aquí ya tengo la orquídea, la voy a sacar, ya la lavé, ya la lavé de su agüita que tenía ya de mucho tiempo. No sé si recuerdan la orquídea, aquí tiene ya sus brotes y demás. Y yo, hay dos opciones, les voy a enseñar dos métodos. Uno es tener el té ya rebajado como les mostré en otro video y rociar, ¿ok? De rociarlo, rociarlo generosamente y dejarla así aproximadamente una o dos horas y después ya volver a colocar en agua limpia, sin tiamina ahorita porque acabamos de fertilizar. Y la otra opción sería, que a mí me gusta más, la recomiendo más y la siento mejor, aplicar el té directamente en el frasquito donde tenemos nuestra orquídea. Sentar ahí la orquídea y dejar que las raíces y el tallito se mojen con esta infusión. Por un día totalmente, se quedan por un día así y el día de mañana ya ponemos en agua limpia. Y ya así lo observan, no va a llevarte a mina ni nada porque va a reposar ahorita en este fertilizante de forma natural. ¿Ok? Espero que les guste el consejo, lo sigan. No olviden suscribirse al canal Orquídeas Plantas y Más con Olaved. Al grupo de Facebook Orquídeas Plantas y Más con Olaved. No olviden regalarnos sus likes, compartir, recomendarnos y cualquier duda que tengan con gusto ya saben que aquí me pueden encontrar. ¿Ok? Les dejo un saludo y mucho gusto a todos que hemos podido estarnos ayudando con sus orquídeas. No saben eso como me da mucho gusto. Y esperemos que pronto estén por ahí en el grupo compartiendo sus orquídeas, sus avances y demás. Y espero que este té, esta infusión les sirva mucho. ¿Ok? Un saludo. Cuídense mucho. Bye.